¿Cómo es tu nombre amigo? Rodrigo ¿Este apellido? Alejandro ¿Cómo pasó el hecho? ¿Le siguió dos personas? Y yo estaba llevando pacientes acá de Curuguay, estoy rumbo a Asunción y pasando la rotonda de Laguna Paco Bá, enfrente de la estación de servicio BR dos personas salieron al paso en una motocicleta tipo Enduro y empezaron a enrocerar la ambulancia con balas y estaba conmigo ¿Dos personas en motocicleta? Dos personas en una motocicleta y después... Tuviste que parar, ¿verdad? Sí, tuve que estacionar porque si no paraba el... Vamos a mostrar vos, Rossi Si no paraba, si no me estacionaba, el sicario me iba a balear todo también ¿Dos personas en motocicleta? Y después el paciente que se estaba yendo falleció instantáneamente a recibir las balas y la señora que se iba de acompañante recibió unos cuantos balazos también y a ella se le socorrió en un auto particular hasta acá al hospital y la señora, otra señora que estaba a mi lado se bajó y corrió a una casa ajena Yo también me bajé y corría, mientras corría el tipo ese vení, vení Yo dije, a ver, yo a ver, abrí, llegué y seis o si no lo ya pita Yo llegué a ver, abrí la ambulancia y un bol parate y bla 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 ¿Tuviste que volver? Sí, claro que si no me iba a disparar también ¿Mucho disparo suerte? Mucho disparo ¿Qué tipo de arma, mamá, mamá, eso? ¿Pistola, revolver? Tiene una gran abertura Tipo de metralleta corta La primera que te pasa esto... ¿Hace cuántos años trabajé en esto? y hace como 10 años ya la ambulancia pero vinieron de forma certera son personas profesionales se ve que si porque de la nada salieron al paso y empezaron a los llevar en bala correcto, gracias chofer de la ambulancia